Bienvenidos a este Screencast donde vamos a hablar de la directiva NIS-2, la sustituta, cuando sea transpuesta en cada uno de los países de la Unión, de la actual directiva NIS. Y abrimos con una frase relativa a lo que nos ocupa, a la seguridad, una frase clásica de Seneca donde nos decía La discreción debe ser el lema del buen pastor, hasta que los lobos desaparezcan. Y es que la seguridad no solamente es algo pasivo, sino también tiene que ser algo activo, la discreción. Así como otros elementos que van en bloque protegiendo para no alertar a los malos de lo que estamos haciendo, va a ser uno de los puntos que nos van a ocupar. Para abrir boca empezamos con una simple enumeración de un par de objetivos que vamos a intentar cubrir. El primero va a ser enumerar los pilares de la ciberseguridad según la recientemente renovada estrategia europea de ciberseguridad. Y en segundo lugar vamos a identificar el alcance de esta directiva NIS-2. Para ello vamos a usar este pequeño índice donde vamos a hablar de esta nueva estrategia de ciberseguridad. Y nos vamos a centrar sobre todo en la nueva directiva NIS-2, pero también vamos a hablar de una nueva directiva muy relacionada con esta sobre resiliencia. Por último cerraremos con unas breves conclusiones. En primer lugar, en diciembre de 2020, el 16 de diciembre, la Comisión Europea y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad presentaron un nuevo paquete de medidas de ciberseguridad. Y la clave, el eje estaba en la nueva estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea. Esta nueva estrategia se basa en la estrategia digital de Europa y en la estrategia de la Unión Europea para una unión de la seguridad que fueron dos documentos publicados también durante el año 2020. Bueno, ¿y de qué nos habla esta nueva estrategia? En realidad lo que hace es, pues en un documento que realmente es bastante ambicioso, propone focalizarse en cuatro pilares para hablar de lo que es ciberseguridad. Habla del mercado interior, habla de la aplicación de la ley, habla de la diplomacia y habla también de la defensa en el sentido de que nos ayuda a reforzar la resiliencia colectiva de Europa frente a las ciberamenazas. Y además para garantizar que todos los ciudadanos y las empresas puedan beneficiarse de servicios y herramientas digitales fiables teniendo en cuenta que vivimos en un mundo hiperconectado donde cada vez las tensiones geopolíticas van en aumento. Partiendo de los avances logrados con las estrategias anteriores, lo que hace el documento es desarrollar una serie de propuestas concretas para desplegar tres instrumentos principales. Instrumentos regulatorios, instrumentos de inversión e instrumentos de política que a su vez abordarán tres áreas de acción de la Unión Europea. La resiliencia, soberanía tecnológica y liderazgo. Poder desarrollar una capacidad operativa para prevenir, disuadir y responder. Y por último promover un ciberespacio abierto. Estas áreas contienen importantes medidas, entre las que destacan la construcción de un ciberescudo mediante la creación de una red de centros de operaciones de seguridad basados en inteligencia artificial, las destinadas a reforzar la seguridad del 5G, el establecimiento de una Joint Cyber Security Unit y el desarrollo del marco de gestión de crisis de ciberseguridad con el refuerzo de la lucha contra la ciberdelincuencia y por último también la cooperación internacional. Por otro lado, la Unión Europea se compromete a apoyar esta estrategia mediante un nivel de inversión durante los próximos siete años y esto es algo sin precedentes porque cuadriplicaría los niveles anteriores de inversión. Esto demuestra el compromiso con esta nueva política tecnológica y industrial y con el plan de recuperación. El objetivo final es alcanzar una inversión conjunta de 4.500 millones de euros en la Unión. Bien, además hay una novedad y es que se intenta garantizar que las pequeñas y medianas empresas, pymes, reciban una parte importante de esta dotación económica. Fijaros que yo he puesto una serie de estrellitas para remarcar lo que considero de más interés para nosotros, el desarrollo de este marco de gestión de la crisis de ciberseguridad, el refuerzo de la lucha contra la ciberdelincuencia y por supuesto ese nuevo ojo que nunca antes había aparecido sobre las pymes. Bien, en el paquete de medidas de ciberseguridad también se ha publicado una propuesta directiva que va relativa a afianzar medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en la Unión. Esto va a sustituir a la directiva NIS actual y por eso se le llama directiva NIS 2. Esta directiva amplía el alcance añadiendo nuevos sectores en función de la importancia para la economía y la sociedad, pero nos da cierta libertad, cierta flexibilidad a los Estados miembros para poder identificar unidades más pequeñas con un perfil de riesgo elevado. Elimina una distinción que no había quedado bien clara con la directiva NIS entre operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales y refuerza los requisitos de seguridad para que las empresas introduce disposiciones mucho más precisas para notificar incidentes incluyendo cómo deben ser estos informes de notificación y los plazos. Además, la comisión propone abordar la seguridad en las cadenas de suministro y las relaciones con los proveedores. Para ello, exige a las empresas individuales que aborden los riesgos de ciberseguridad. Esta propuesta también refuerza el papel del grupo de cooperación en la configuración de decisiones políticas estratégicas sobre tecnologías emergentes y nuevas tendencias y aumenta el intercambio de información y cooperación entre la autoridad de los Estados miembros. Veis que básicamente estamos hablando de un montón de documentos nuevos que van apareciendo en el marco de esta nueva estrategia de ciberseguridad pues se anima a los Estados miembros con el apoyo de la comisión y de la NISA y aquí te dispara una pregunta, ¿qué es la NISA? Busca información sobre ella. Aquí finalicen la aplicación del conjunto de instrumentos de la Unión Europea para las redes 5G para dar un enfoque global y objetivo basado en los riesgos de seguridad de estas 5G y posibles generaciones futuras de redes. En cuanto a los pasos siguientes, la estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea propone un conjunto de acciones concretas como, por ejemplo, garantizar una mayor convergencia en los enfoques de mitigación de riesgos en toda la Unión Europea apoyando un intercambio continuo de conocimientos y un desarrollo de capacidades para promover la resiliencia en la cadena de suministro. Esta propuesta directiva va añadida con otra propuesta directiva sobre resiliencia de entidades críticas. Aquí se incluyen 10 nuevos sectores a considerar, la energía, transporte, la banca, infraestructuras del mercado financiero, sanidad, agua potable, aguas residuales, infraestructuras digitales, administración pública y el espacio. En el marco de esta directiva propuesta, los Estados miembros podrían adoptar una estrategia nacional con el objetivo de reforzar la resiliencia de entidades críticas y efectuar evaluaciones periódicas sobre riesgos cibernéticos y físicos. Aquí tienes, puedes parar el vídeo y descargar los documentos más esenciales que hemos visto, pero yo te recomiendo que revises con calma este de la esquina inferior derecha, donde, bueno, pues es un informe sobre el 5G y analice los cambios que creas que deberían efectuarse en nuestra normativa después de leído el mismo. Es un informe muy breve, de pocas páginas, con lo cual tampoco supone un esfuerzo exagerado. Cerramos con unas brevísimas conclusiones. Por una parte, hablamos de cuáles son estos cuatro pilares de la ciberseguridad dentro de la nueva estrategia europea, que serían el mercado interior, la aplicación de la ley, la diplomacia y la defensa para reforzar la resiliencia colectiva de Europa frente a las ciber amenazas. Y por último, pues nos centramos en que viene a buscar la directiva ANIS-2. Y, bueno, pues esta directiva lo que hace es ampliar el alcance del anterior, añadiendo nuevos sectores en función de su importancia para la economía y para la sociedad. Da flexibilidad a los Estados miembros para identificar entidades más pequeñas con un perfil de riesgo de seguridad elevado. Elimina la distinción entre operadores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales. Entonces, refuerza los requisitos de ciberseguridad para las empresas e introduce disposiciones más precisas sobre el proceso de notificación de incidentes, el contenido de informes y los plazos. Y además, la comisión propone abordar la seguridad de las cadenas de suministro y las relaciones con los proveedores. Para ello, exige a las empresas individuales que aborden los riesgos de ciberseguridad. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo screencast.